En otras noticias, mientras Nicaragua y Costa Rica continúan luchando contra el virus y contra los muertos también y contagios que deja esta pandemia, el conflicto fronterizo que se ha desarrollado durante semanas entre ambos países parece relajarse en estos momentos, precisamente porque Costa Rica ha decidido reabrir la frontera y también aplicar nuevas medidas por el tema de la COVID-19 a los transportistas de nuestro país. Gerald Chávez, Nicaragua, nos amplía. Tenemos a través de Sky desde Costa Rica a nuestro colega, quien nos informa más al respecto. Adelante, Gerald, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Las autoridades costarricenses han informado que ha sido Nicaragua quien bloqueó las fronteras por estas semanas, luego que no le gustaran las medidas que había tomado el gobierno costarricense para identificar a personas que daban positivo con COVID-19. El día de ayer, en hora a eso de las 6 de la tarde, luego de llegar a un acuerdo y consenso entre las autoridades costarricenses y nicaragüenses, la frontera de Peñas Blancas nicaragüense, pues abrió nuevamente las fronteras, así lo han informado las autoridades ticas al respecto. Vamos a escuchar las declaraciones y también del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien se refiere a estas medidas tomadas el día de ayer bajo extensos días de negociación entre Costa Rica y Nicaragua. Como saben, había transportistas que tenían hasta 21 días de permanecer en estos puestos fronterizos. Escuchemos. Las instituciones que han participado han estado en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, la Dirección General de Migración, también, sin duda alguna, el Ministerio de Seguridad Pública. Y bueno, los acuerdos básicamente es que se les permite ingresar por 5 días, siempre y cuando se respeten las disposiciones sanitarias, que tienen que ver, bueno, ya bien sea con Convovis, utilización de checkpoint, GPS, y otra serie de circunstancias donde ellos tienen que ir a almacenes fiscales. Y bueno, hay una valoración específica según las circunstancias. Y bueno, la Fuerza Pública va a trabajar también para que esto se cumpla en conjunto con las otras instituciones del Estado. Sí, sin duda alguna, el comercio centroamericano es vital para Costa Rica y en general el comercio intracentroamericano es importantísimo para todos los países de la región. Bueno, acá hay un tema sanitario que es el primordial y en el cual se establecieron pues algunas medidas que propiciaron otras que se dispusieron y que generaron pues en algún momento un bloqueo en el punto de frontera acá en Peñablanca. Al respecto, pues de acuerdos entre las autoridades de comercio y con representantes del sector transportista centroamericano logramos pues dotar de ciertas medidas que garanticen la protección del interés sanitario a la vez que permitan la fluidez del comercio en la región. Todo este esfuerzo es articulado de instituciones, el Ministerio de Seguridad, Comex, Migración, Salud, La Caja, Dirección General de Aduanas, entre otras, junto con el sector privado en particular el de transporte terrestre costarricense, lo que permite que a partir de este momento haya ingreso y salida de unidades de transporte luego de casi 15 días con bloqueo por parte. Bueno, en esos momentos hemos conocido que continúan entrando y saliendo camiones, furgones al suelo costarricense. Ayer esta medida empezó a las 6 de la tarde, Elizabeth, y desde ese momento que se abrió, que Nicaragua abrió las fronteras, ya los transportistas están pudiendo ingresar a Nicaragua y los que estaban en el lado nicaragüense ya pueden ingresar. Las medidas es que en Costa Rica se van a continuar implementando los protocolos de seguridad, la realización de pruebas para los transportistas que ingresen al suelo, costarricense. Geralt, ¿sabes cuáles son también los acuerdos de tiempo o del periodo que pueden permanecer los transportistas, ya sean de Nicaragua o de otros países, en la frontera y también en el transcurso de pasar la mercadería por suelo costarricense? Se hablaba, el ministro mencionaba hace pocos momentos en la entrevista de unos 5 días, pero desde que el transportista ingresa al suelo costarricense, hay un equipo de trabajadores de la caja costarricense de seguro social, médicos, enfermeras, realizándole el chequeo médico respectivamente, se les toma la temperatura y posteriormente se les aplica la prueba del COVID-19. De eso dependerá también las personas que presenten algunos síntomas, podrá ser tomado en cuenta desde el territorio costarricense, que es lo que prosigue. Sin embargo, esto ha sido un consenso del sector transporte centroamericano, de las autoridades costarricenses, quienes han implementado estas medidas como una forma de protección del COVID-19. Cabe señalar que en estos momentos se están registrando más casos positivos de COVID-19. Hasta el día de ayer se reportaban 1.056 casos. Hoy se habla de que hay un número superior a los 15 y que se reportan precisamente en la zona norte de Costa Rica, en este sector de San Carlos o de Peñas Blancas, donde en estos momentos comienzan a ingresar más transportistas. Claro. Vamos a estar pendientes entonces de esta información para más desarrollo. Yerali, gracias por siempre tenernos informados con lo que pasa en Costa Rica y también entre la frontera de Nicaragua. Saludos. Saludos. De esta manera...